Gracias por ver el video. 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 ¡Ahora la veo! ¡Es verdad! ¡Está lleno de estrellas! ¡Hola, chicas! Estamos mirando el cielo. Mañana habrá sol y todos podremos ir a la piscina. ¡Mira! ¡Una lucienna! ¡Uy, creo que la lucienaga se durmió! ¡Despertó! ¡Se despertó! ¡Una lucienaga se durmió de nuevo! ¡Depertó! ¡Yo creo que no tiene sueño! ¿Para caminar su camino de noche? ¿O puede estar enviándonos unos mensajes? ¿Será eso, Claudio? ¿Tú crees que la lucienaga quiere conversar con los otros? ¿Qué puede hacer? ¿Será que ya nos están viendo mensajes? ¿O será que quiere conversar? ¿Por qué los lucienagos brillan? ¡Yo quiero saber! ¡Yo tengo que saber! ¿Qué quiero saber? ¿Por qué ella toma un ya? Verde por fuera, roja por dentro, es la sandía. Yo quiero saber, no quiero dormir. Lo que ahora pasa es que voy a descubrir. ¡Ya sé! ¿Qué? Tengo una idea para descubrir si las lucienagas brillan para enviar mensajes o conversar. ¡Acompáñenme! ¡Muy bien! ¡Lucienaga te capturaba! ¡Ahora haremos un experimento! ¡Esta lucienaga es divertida! Ahora, mientras ustedes vigilan a la lucienaga, yo voy a recortar unos papeles para nuestro experimento. No hay problema, Luna. Hoy, Claudio, vigilaremos hasta los viernes de aquí. Ahora se lo coloco así. ¡Y listo! ¡Y nuestras lucienagas están listas! ¡Guau! ¡Me gusta! ¡Muchas gracias, Claudio! ¡Muchas gracias, Júpiter! A ver, vamos a ver si nuestra lucienaga quiere conversar con unos amigos nuevos. Lo haremos así. Si las lucienagas conversan brillando, esta de aquí va a brillar igual que las luces. ¡Muchas gracias, Luna! ¡Muchas gracias, Luna! No está pasando nada, Luna. Muy curioso. ¿Será que la lucienaga descubrió que estaba siendo parte de un experimento? ¿O será que está triste por estar presa? ¡Adiós, Lucianaga! ¡Nos vemos! Nunca vamos a descubrir por qué las Lucianagas brillan ¿Cómo que no, Claudia? ¡Júpiter! ¡Prepárense! ¡Vamos a despegar! ¡Vamos a imaginar que somos Lucianagas! ¡Para volar y volar y volar! ¡Somos Lucianagas! ¡Y volamos como las Lucianagas! ¡Y brinchamos como las Lucianagas! ¡Mira! ¡Un árbol de Navidad! Hay muchas luces. ¿Pero dónde estará enchufado? ¡Ese no es un árbol de Navidad! ¡No! ¡No, Claudio! ¡Es un árbol con Lucianagas! ¡Guau! ¡Qué loco! ¡Es la mejor experiencia de todos! ¿Por qué estamos aquí? ¡Vamos a conversar con ellos! ¡Shh! ¡Júpiter! ¡Es lo que vamos a hacer ahora! ¡Conversar! ¿Pero así de lejos? Creo que no entendí. ¡Oigan lo mismo que yo! ¡Y verán! ¡Ahora estamos conversando con ellos! ¡Ahora estamos conversando con ellos! ¡Así es! ¡Estamos comunicándonos! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Ustedes, amigos, son muy buenos para brillar. ¡Me gustó cómo encendieron rápido! ¡Muy rápido! ¡Rapidísimo! ¡Y apagaron! ¡Me gustó! ¿Escuchaste? Sabemos brillar mucho mejor que las luces de Navidad del experimento. ¡Es cierto! Señora luciérnaga, ¿por qué ustedes no brillan con las luces de Navidad? Porque sabemos que no son luciérnagas, no están vivas. ¿Y quién quiere ser amigo de una luz que no sabe volar? Hay que enchufarlas para que brillen. ¿Ustedes siempre vienen por aquí? ¡Es nuestra primera vez como luciérnagas! ¡Oh! ¡Luciérnagas nuevas! ¡Bienvenidas! ¡Muchas gracias! Creo que ya somos amigos. Sí, porque también volamos. Entonces, para eso brillamos. Para ser amigos. Brillamos para comunicarnos. Y también para encontrar amigos. ¿Ustedes quieren hacer nuevos amigos? ¡Entonces vengan! ¡Vamos todos a cantar y brillar! ¡Bienvenidas! ¡Vamos todos a cantar y brillar! ¡Bienvenidas! ¡Brilla, brilla, 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 brilla! ¡No dejamos de brillar! ¡Al conversar también brillamos y a hablar! ¡No a patriarmonos! ¡Brillamos un vento! ¡Suscríbete al canal! ¡Esta forma de hablar es divertida! ¡Quiero conversar un poco contigo! ¡Ese chiste es muy bueno! ¡Hora mía este, Claudio! ¡Esto es el cerco! ¡Los lucieron las astillas para comunicarse, para juntarse y para hacer amigos! ¡Yo soy tu amigo Luna! ¡Y yo un amigo! ¡Oye, Claudio! ¡Ahora te voy a contar un secreto! ¡Ay, Júpiter! ¡Ahora todas las lucieronarias van a saber tu secreto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿De verdad? ¿Qué están haciendo en la oscuridad, eh? ¡Somos luciérnagas, mamá! ¡Y estamos conversando! ¿Quién conversar con nosotros, mamá? Papá, ¿Ustedes sabían que las luciérnagas se comunican brillando? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, Luna! ¡El papá no sabe! ¡El papá no sabe nada de luciérnagas! ¡Ja, ja, ja! ¡Entonces vamos a enseñarles! ¡Vamos! ¡Vamos a encender nuestras linternas! ¡Y para que ustedes conversen con nosotros, tienen que hacer la misma cosa! ¡Mírenlos! ¡Luna, Lula! ¡Ellos entendieron y se están comunicando con nosotros muy bien! ¡Vamos a brillar! ¡Brilla, brilla, 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 brilla! ¡No dejamos de brillar al conversar! ¡Tan bien brillados y se hablamos! ¡Todos brillados! ¡Uy! ¡Las luces se quemaron! ¡No importa! ¡Después las arreglamos! ¿Existen las luces de Navidad que no se queman nunca? ¡Las luces de mamá siempre se queman! ¡Y ahora se me quemaron todas estas luces! ¡Perdóname, mamá! ¡Fue sin querer! ¿Existirá alguna flor que brille? ¡En la naturaleza habrán más cosas que brillen con las luciérnagas! ¡Son tantas preguntas! ¡Perdóname, mamá! ¡Es el mundo de luca! ¡Luna, ruta, ruta! ¡Es el mundo de luca! ¡Las preguntas旅ash se quemaran! ¡Luna, ruta, 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 ruta! ¡Luna, ruta, ruta, ruta! ¡Las preguntas nunca se quemaran! ¡Ece el mundo de luca! ¡Gracias!